Y ahora nos vamos a ver en informe el partido entre Sporting, Cristal y Sport Boys. Cristal, pese a jugar como local, no le pudo ganar a los cholacos que además se adelantaron en el marcador. Cristal sigue sin convencer, uno a uno ante el Sport Boys. Ahora Mariano, ¿qué está pasando realmente? Porque mira, en realidad en este partido me pareció que Cristal puso todo de sí, de inicio a fin. Y sin embargo no le tinca ni una, o contra el palo, o la mala onda, pero no, va ni una. Cuando hay rachas, hay rachas. Y eso a Cristal ya le ha pasado anteriormente en otras temporadas, que llegaba, llegaba y no podía hacer goles. Entonces, el fútbol es así. Yo creo que es parte de las circunstancias de lo bonito que te lleva y de lo apasionante que finalmente es el deporte del fútbol. El Chino Rivera dice que lo que lo anima a él es haber visto ahora a su equipo jugar, sobre todo el segundo tiempo ante el Boys. Y que eso le pone más ganas a él para continuar en este equipo. Pero ojalá que Sporting Cristal ya corte esa mala racha y empiece, pues, triunfos, ¿no? Para además... A ganar. ...quienestar también del fútbol nacional, ¿no? Porque queremos ver esos equipos que hagan lucha, pelea, todo el tiempo. Veníamos con la fe que íbamos a ganar, lastimosamente no sé yo. Y esperemos que esto cambie ya, ¿no? Para nosotros ya no hay chicos, ya cualquier partido va a ser complicado, ¿no? Cristal es un equipo que está en un proceso de renovación, que ha hecho una inversión, creo, bastante limitada, que tiene muchos jóvenes jóvenes. Y esta es nuestra realidad, no sé cuál es la novela. Se analizan en la defensa, hay tres menores de 20 años y solo este... Vázquez es el único mayor, ¿no? Sensaciones distintas fue la que nos dejó el encuentro entre los rimenses y los rosados. Los del puerto pudieron romper la racha de no ganar de visitante, pero la honra de los bajopontinos pudo más. Ambos tenían la obligación de ganar y al final se repartieron los puntos. A veces se gana, se pierde, se empata y hoy nos tocó empatar. Nos tratamos de un gran rival, yo creo que hay que reconocerlo también. Jugamos contra el Cristal, unos jugadores que por ahí no están pasando un buen momento extrafuturístico, pero cuando salen a la cancha se hacen fuertes de locales, así que hay que también reconocer eso, ¿no? Son cosas que uno quisiera encontrar una explicación en caliente, pero no se puede. Todavía con un equipo parchado, los celestes recibían en su fortín al Bois, en donde los hinchas locales dejaron sentir más el aliento de los visitantes a pesar de la diferencia numérica. Una de las inexplicables posiciones fue la de Yotun como delantero. Yotun todo ha subido a juego delantero, Yotun ha sido un goleador en divisiones menores, ya con el tiempo fui pasando por todas las posiciones de la banda, pero lo que me da poner un jugador es 20 años de trabajo que tengo y los conozco perfectamente. Me he recorrido todas las canchas, no es ninguna innovación. Con un elegante Miguel Company en el gramado del San Martín, fueron los dirigidos por Rivera quienes llegaron primero al arco de Nacho Drago, pero la misilera la primera en convertir, a través de Rosel, tras un error defensivo. Me tocó anotar esta vez, pero por ahí me voy un poco con bronca porque me hubiese gustado ganar el partido, ¿no? Creo que todavía no podemos superar ese fantasma que tenemos de los primeros 15, 20 minutos donde entramos concentrados, queremos mantener el cero, pero bueno, siempre pasamos algún inconveniente y creo que a partir de ahí el esfuerzo es doble, ¿no? Emocionalmente, táctilmente. Uno siempre sale a ganar, siempre sale a proponer, pero bueno, nos meten el primer gol y como que nos bajamos un poco, ¿no? En los pies del Chorri Jiménez hubo varias oportunidades de emparejar el marcador, pero como en muchas ocasiones, el esférico nunca entró. En el entretiempo, nos fuimos en busca de nuestra Larisa Riquelme peruana, aquí, alguna de las candidatas. Tras las buenas jugadas elaboradas de Michael Guevara, pudieron los Rosados aumentar la cuenta, claro está, sin tener claridad en la definición, y obviamente, tras algunos malos rechazos por parte de Martínez. Hay equipos que han hecho mejores contrataciones, que tienen más inversión y nadie dice nada. Yo respaldo a los jugadores que entran a la cancha y los criterios de evaluación o de lo que yo quiera, un rendimiento, bueno, eso es un tema privado. El encuentro fue muy luchado y tuvo algunos roces como este. El ingreso de un recuperado Lobatón cambió en algo el tipo de juego de los rimenses. Creo que la entrada de Lobatón fue fundamental, lamentablemente había que cuidarlo, porque él está para ir entrando a pocos. Pero bueno, tengo esa fatalidad de no contar nunca con el 100% de los jugadores. Hasta que vino el cuestionado penal. El goleador celeste fue el encargado y no falló. Un penal es prácticamente bueno, pero ahí está, le dije a Chino que la pinche, como el loco abrió, pero me metió un fierrazo. La verdad no lo veo, no lo veo porque se voy en cierre justo a Ximénez y no veo el contacto. De la distancia donde estoy yo, pues no puedo apreciar, yo estoy muy lejos y hay muchas piernas delante mío y no alcancé a ver, no vi cuando hubo el cobro, pero la jugada exacta no la vi. Sporting Cristal buscó la manera de quedarse con los tres puntos, pero la fortuna y el palo no estuvieron del lado de los celestes, que se dieron puntos y piensan mejorar con los refuerzos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo esto y esperar que el equipo se pueda reforzar y creo que ahí vamos a hablar de otra cosa. Hay un mérito de nosotros de poderlos aguantar y de Cristal que replanteó muy bien, pero no lo alcanzó. Creamos situaciones de gol que no se concretaron, pero la verdad que el equipo mete, está leyendo lo que quiere, que es sacar un gol. Cristal el segundo tiempo fue más dueño del terreno que nosotros, o sea, hizo un segundo tiempo muy digno para no irse como perdedor. Los rosados suman otro empate de visita, pero están tranquilos por lo mostrado partido a partido. Se nota que el equipo va en un crecimiento y bueno, eso nos pone muy tranquilos para seguir mejorando, trabajando y confiando en lo que él nos pide. Alvaracín está confirmando que este es un jugador revelación del año, mismo Guevara que hace un buen trabajo, Rosel, Curiel, yo estoy más que seguro que la mayoría de equipos está pensando en muchos de esos jugadores para el refuerzo del próximo año. Por más que se rescata un punto y se suma, pero se pudo sumar, pues, hoy de repente perdimos dos puntos. Bien amigos, entonces en este momento les vamos a decir cómo está la tabla de posiciones del campeonato descentralizado. Usan Martín con cuarenta y siete puntos en primer lugar. La César Vallejo, segundo cuarenta y tres. Alianza Lima con treinta y ocho puntos en tercer lugar. Universitario tiene treinta y siete. León de Huánuco treinta y tres. Juan Aurich en el sexto lugar también tiene treinta y tres. Igual que Sporting Cristal en el séptimo lugar con treinta y tres puntos. Y el octavo lugar está Sport Huancayo con veintinueve puntos. Próxima fecha, Universitario ante Alianza Lima. Sport Huancayo versus Sporting Cristal. Sport Boys frente al Total Chalaco. León de Huánuco versus Cienciano. Melgar versus Intigás. César Vallejo frente al Juan Aurich. San Martín versus José Galvez. Alianza Atlético enfrentará al CNI. El què me lo deciera se veintintilé des 바Podse, sobre todo las luas bajas, me lo dlara en el acá y te va. Somos el Glen Rexava. Gracias.